Yo creo que ya nada se puede hacer aquí que no esté presente el Guadalbao, porque de los otros ritmos está inundado. Bueno, nosotros tenemos que tener una voz propia, honor propio, amor propio, amor a esta provincia maravillosa. El hecho de sentirte vivo y de asombrarte es cuidar que ese niño que todos llevamos adentro no se apague. Cuando la tarde se aroma con las flores del crepúsculo y va la bajada vieja derrumbándose hacia el río. Siempre pensé que Misiones es una provincia donde